Primavera Tú siempre has sido fiel Cuántas veces me has visto perder Y es que solo contigo me siento bien Es que solo contigo me siento bien Tú eres la razón, eres mi inspiración No me abandonarás Aunque te falle yo Y es que solo contigo me siento bien Y solo espero que eso no cambie jamás No quiero días si no estás tú No quiero madrugada sin tu despertar Quiero días grises para pasear Y corriendo locos nos miren pasar Solo tú y yo sabemos entender Que también brilla el sol detrás de las nubes Y en poco tiempo te has convertido En lo más importante que en la vida yo había conocido Una razón más que nos une mi fiel amigo Tú siempre has sido fiel Cuántas veces me has visto perder Y es que solo contigo me siento bien Y es que solo contigo me siento bien Tú eres la razón, eres mi inspiración No me abandonarás No me abandonarás Aunque te falle yo Y es que solo contigo me siento bien No voy a decirte no No voy a olvidar quién fuiste ayer No voy a dejar que pase el tiempo Sin saber qué hacer No voy a sufrir más No me has ayudado a avanzar No Cuando estoy triste tú siempre estás Tu luna llena mi soledad Sin palabras me comprendes Por ti yo soy fuerte Y tú no me abandonas jamás Y juntos podremos volar No No Tú siempre has sido fiel Cuántas veces me has visto perder Y es que solo contigo me siento bien Y es que solo contigo me siento bien No voy a decirte no No voy a decirte no No voy a dejar de perder Y es que solo contigo me siento bien Y es que solo contigo me siento bien